Hola, buenas tardes. Muy mal se vio anoche el DC United en la CONCACAF. Fue goleado en Centroamérica por Liga Deportiva Alajuelense. En Costa Rica, el Alajuelense dio un paso importante en la búsqueda del título de la Liga de Campeones de CONCACAF al golear 5 a 2 al DC United en partido de ida de los cuartos de final. Los rojinegros fueron muy superiores al equipo de Washington y muy rápido. En el partido fueron arriba en el marcador gracias a un gol de Ariel Rodríguez, tras anotar de penal cuando se jugaban 15 minutos. José Ortiz anotó el segundo gol para Lajuelense 7 minutos después y rápidamente respondió el DC United con un gol por parte de Espíndola para descontar en el marcador. Pero fue cuando se corría el minuto 24, que tan solo 3 minutos después, Johan Vanegas marcaba el 3 a 1. En el arranque de la segunda parte nuevamente, José Ortiz anotó para Lajuelense para el 4 a 1 y ya en el 89, Birman anotó para el DC United que parecía el marcador que quedaría 4 a 2. Y en una jugada después, Jonathan McDonald puso el 5 a 2 para que Lajuelense, quien viaja a Washington, con una ventaja de 3 goles. Bueno, se cerró otra semana de la Copa Libertadores de América con buenos resultados para los equipos locales. En Buenos Aires, el uruguayo Nicolás Lodeiro fue la gran figura de la noche y Boca Jr. logró un celebrado triunfo por 2 a 1 sobre Montevideo Wanderer. En la bomonera, repleta por la Copa Libertadores de América. Juan Comar abrió el marcador para los anéis y un minuto después empató Diego Riolfo. El gol de la victoria fue obra de Pablo Osvaldo, un triunfo sufrido para Boca Jr. en casa. Mientras que en Venezuela, el Zamora de local perdió 1 a 0 ante Palestino de Chile. En Bogotá, Colombia, el delantero Wilson Moreno marcó 3 goles y el independiente de Santa Fe derrotó por 3 a 1 al Colo Colo chileno. Resultado que deja al campeón colombiano como líder del grupo 1 con 6 puntos al cabo de 2 jornadas. Moreno, que fue asistido en dos ocasiones por el creativo argentino Omar Pérez, marcó a los 34, 43 y 65 minutos. El penalti del delantero Humberto El Chupete Suazo descontó a los 51 minutos para el cacique. Mientras que por el grupo 4, en Brasil, el internacional le ganó 3 a 1 a Universidad de Chile. Bueno, el Mundial de Catar sigue siendo el tema de las altas autoridades de la FIFA. Hoy, el presidente Joseph Blatter dijo que esa final del Mundial del 2022 debe de jugarse a más tardar el 18 de diciembre. Y todo esto lo manifestaba su llegada a Irlanda del Norte, donde se van a reunir este fin de semana. Blatter va a proponer la idea del Comité Ejecutivo de la FIFA el próximo mes. El suizo está en contra de que el Mundial se extienda más del 18 de diciembre. El grupo técnico de la FIFA que analiza la fecha y que ya está realizando algunos cambios allá en Catar propuso organizar el Mundial en noviembre y diciembre debido al extremo calor de junio y julio, época en que se disputa usualmente este Mundial. Pero hay que ver todavía por los famosos derechos de televisión por este continente. Por la NBA, esta noche los Wizards estarán jugando en Nueva York contra los 76ers, partido bastante difícil. La pausa y ya volvemos.